Ah, ¿podrían explicarme por qué tienes la ropa pintada? Bueno, verá, director Brown, la cosa es... Ok, Nicole dijo que tenía que usar una taza de jabón líquido y media taza de suavizante. Y dejarla exactamente una hora con dos minutos. Esperar tres segundos... ¡y ya! ¿Pusiste nuestra ropa en la lavavajillas? ¡Sí! ¿Qué hiciste con los platos? Digamos que nos gusta estar limpios, pero no tanto. Creímos que nadie lo notaría. ¿Qué nos delató? ¿Acaso fue la parte de atrás? No, fue la parte pixeleada. ¿Entenderán que no pueden andar en público viéndose como si hubieran dormido en una fiesta de alumnos de arte? Tengo que agregar otra excepción, Watterson, al libro de reglas escolares. ¿Pero cuál es la diferencia? Claro, la ropa es falsa, pero es igual de buena que la original. Déjenme aclararles esto. Si tienen ropa falsa, están desnudos, lo que es malo. Si pagan con dinero falso, eres un criminal, lo que es malo. Si comes carne falsa, eres vegetariano, lo que no creo que es tan malo. Un poco aburrido, aunque es bueno para los animales, creo. Pero siempre tienen una actitud de falsa superioridad. Y los hombres nunca usan camisas y tocan los bongos en el parque. Eso y las sandalias que hacen que quiera comer hígado crudo. ¿Y qué pasa si tiene un título falso? Entonces eres un... ¿Un director? Director Brown. Ah, ¿quién me delató? No lo sé. Tal vez el hecho de que lo haya pintado directo en la pared. O probablemente porque usó la estampa de una banana como sello de autenticidad. Espere, ¿usted tiene un título o no? Niños, yo soy el director y se necesita un título para ser director. ¿Es un sí o un no? Lo es. ¡Cielos! ¡Usted es un fraude! De acuerdo. Me atraparon. Pero aún tengo un as bajo la manga. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le digan a nadie, por favor! ¡Tengan piedad de mí, por favor! Tranquilo, director Brown. Darwin y yo no queremos que nada malo le pase. Oh, ya veo. ¿Entonces va a ser así? ¡Sí! ¡Esto va a ser así! Ah, entiendo. Ah, ¿en serio? Porque no parece que sea así. Entendí el mensaje. ¡Claro! No tengo claro qué haya entendido. Sí, tampoco yo, pero nos iba a llevar la vida entera. Muy bien, ¿qué es lo que quieren? Solo pidan lo que sea, lo que sea. ¿Quieren que suba sus notas? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo mejorar sus notas? Ah, no, gracias. Estamos forzados a mantener esta clase de nivel. Será mejor estar en nuestra zona de confort. Casi, reprobamos. Ah, justificantes. Puedo darles algunos. Ah, gracias, pero no me sentiría bien si todos piensan que tengo sarna. Ah, hacen esto muy difícil. Ah. ¿Qué tal pases de pasillo? ¿Eso no le dolió? Sí, siempre duele. Creo que pasaremos con los pases. Mejor cúbrase. Ya veo. Ah, entonces tengo lo que necesitan. Contemplen el cofre de los tesoros confiscados. Pueden tomar lo que quieran. Esos petardos son ilegales incluso en Rusia. Parece que muchas cosas de esas requieren permiso. ¿Quién compra cosas así? ¿Personas con dedos de sobra? Pero, como puede ver, no tengo. Gracias, pero no. Gracias. No, 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 no. Esperen. Tengo cohetes, tubo, bombas, cerveza y este grande que ni siquiera sé qué hace. No pueden ser comprados. Están dispuestos a denunciarme. Necesito encontrar otro ángulo. No, no, no. Bueno. Gracias por ver el video